Enlistemos entre las obras realizadas, por ejemplo, la construcción de 269 cuarteles para la Guardia Nacional, 2 mil 118 sucursales del Banco del Bienestar, la participación en la construcción de dos grandes acueductos para abastecer de agua a Monterrey y a la región de Xpujil, en Campeche. Asimismo, destaco que los ingenieros militares están construyendo puentes, viaductos, libramientos, modernizando y equipando aduanas, fundamentalmente en la frontera norte, en los estados de Bajacán. California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una inversión de 41 mil 554 millones de pesos. Agréguese la construcción del distrito de Riego Alejandro Gascon Mercado en Nayarit, en beneficio de ejidatarios y pequeños propietarios, poseedores en conjunto de 35 mil hectáreas. La creación de este magno aeropuerto civil y militar general Felipe Ángeles, la modernización del aeropuerto de Chetumal, la construcción en proceso del nuevo aeropuerto internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, Quintana Roo, la coordinación técnica general y la participación directa en la construcción de líneas férreas y estaciones en tres grandes tramos de alrededor de 600 kilómetros del Tren Maya, así como el acondicionamiento de reservas naturales, viveros, siembra de árboles, parques recreativos, hoteles y muy pronto el manejo de la nueva línea línea aérea mexicana de aviación.